Hola amigos, Dios les bendiga, bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, llevándoles un video más Yo sé que hay personas que no les gusta el grave, acá Y hay personas que están contentas, pero esto siempre es así Y pues no a todos les va a caer bien que Dios lo ha bendecido a uno Pero no saben ellos para llegar a esto, que es lo que uno ha pasado, todos los procesos que uno pasa Y pues yo siempre menciono a Dios porque yo no me voy a cansar de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho conmigo Miren esto que ustedes puedan ver por acá, este terreno, es bendición de Dios Son maravillas grandes del Señor, que no va a venir alguna persona y le va a decir a uno Le voy a donar esto para que usted pueda vivir ahí con su familia No, Dios toca corazones Y Dios bendiga a esta familia que pues nos donó esta gran bendición Y yo no me voy a cansar de agradecer, ni yo, ni mi esposo, ni mi familia De agradecerle a Dios y a esta familia que pensó en nosotros Y Dios bendiga a los hermanos, a los suscriptores Que nos están apoyando también en la construcción de nuestra casa Miren como va el avance La verdad para mí es una maravilla grande del Señor Yo no tengo palabras como agradecerle a Dios, de veras Por lo que Dios está haciendo Ya pues, ya va, miren, el avance Ahí se encuentra mi esposo trabajando y el albañil Ya solo tenemos este poquito de bloc Ya se termina de pegar ese bloc Y Dios sabe lo que va a hacer con nosotros, ¿verdad? Pero la verdad para mí, amigos y hermanos Esto es una bendición grande Porque nunca en mi vida había tenido una casa así Así de bloc Y gracias a mis hermanos, a mis amigos Quienes han pensado en mi familia Y nos han tomado aprecio El día de ayer no estuve por acá Fuimos a entregar unas ayudas Trabajando también, ¿verdad? Por el prójimo No solo en lo de nosotros Mi esposo no anda ahora conmigo Entregando las ayudas Porque él está trabajando acá Con el albañil, ¿verdad? Para que se vea el trabajo Y acá ustedes son testigos Ustedes pueden ver Cómo va la casita Miren, amigos Mi esposo acá se queda durmiendo Ellos se quedan acá Porque el albañil no es de acá cerca Él viene de Sushi Y acá se quedan durmiendo ellos Miren Cómo se mira todo por acá En la tierra que estaba la vez pasada Lo que sacaron en el pozo Con esa misma tierra se rellenó Adentro de los cuartos Miren Me acuerdo el primer video que hicimos En este terreno No estaba así Miren cómo está el terreno Les voy a enseñar un poco Miren La verdad Las maravillas de Dios han sido grandes Han sido maravillosas Pues nuestra casita Siempre ha sido así De lámina De lámina Como lo dijimos en un video Con mi esposo Tuvimos una casita Que tenía siete láminas Nosotros con él Hemos luchado siempre Vendíamos medicina Vendíamos Perfumes Vendíamos ropa Para sostener nuestro hogar Luchábamos Gracias a Dios La comida no nos hacía falta Pero pues Solo teníamos una casita De siete láminas Las láminas nos habían regalado Y las láminas Que teníamos alrededor También nos habían regalado Eran láminas así viejitas Pero nosotros siempre Exaltábamos el nombre del Señor Como lo seguimos haciendo Y por eso Yo me siento feliz Amigos y hermanos Y si yo lloro No es de tristeza Y si yo lloro No es por otra cosa Sino que yo lloro De felicidad Porque yo no puedo creer Lo que mis ojos están viendo Hay personas que están muy felices Con nosotros Porque Ellos han visto Nos han visto Desde un principio Y Pues ellos Se han dado cuenta Cómo hemos vivido Y todo Y hay personas que pues Ellos No están felices ¿Verdad? Pero Yo sí Yo me siento muy feliz A pesar de todas las enfermedades A pesar De Críticas A pesar de Tantas cosas Yo me siento Muy contenta Me siento Muy feliz Muy agradecida Con Dios Por sus bendiciones Por eso Amigos Hermanos Si ustedes Están pasando Un momento difícil Si ustedes Están pasando Un problema Que ustedes Sienten Que no hay solución Ustedes Tienen alguna necesidad Clámenle al Señor Pídanle a Dios Donde quiera Que ustedes estén Estén en su cocina Yo me acuerdo Que yo A veces Torteando Yo me pongo A llorar Y le digo a Dios Gracias Señor Porque me tienes Con vida Y yo siempre Platico con Dios Y la palabra Del Señor Dice Deleítate Así mismo En Jehová Y Él te Concederá Las peticiones De tu corazón Miren amigos Quizás Un día Yo Deseé Pero nunca Imaginé Obtenerlo Lo deseaba Pero nunca Pensé Que un día Lo iba a llegar A tener Y miren Lo que Dios Ha hecho Conmigo Por eso Yo no me canso De mencionar A Dios Porque Dios Ha sido fiel Ha sido maravilloso Yo no soy Perfecta Yo no soy Santa Yo no Aquí en este Mundo A veces Sin darnos cuenta Pecamos Contra Dios Con hacerle Una mala mirada A nuestro prójimo Con nuestros oídos Nuestros pensamientos Pecamos Contra Dios Pero Dios Siempre Tiene misericordia De nosotros Y nosotros Nos arrepentimos De lo malo Que hemos hecho Dios Tiene misericordia De nosotros Y por eso Les digo Que no vayan A pensar Que hay Habla de Dios Como que fuera Santo No Yo no soy Santa Yo no soy Perfecta Yo testifico De las maravillas Del Señor Que Dios Dios es fiel A veces Uno como humano No quiere Perdonar A su prójimo A veces Uno como humano Critica Señala Sin darse cuenta De sus errores Pero Dios Es fiel Dios es maravilloso Dios es perfecto Y una de sus Misericordias Es de que A pesar de lo que somos Amigos y hermanos Él nos ha dado La vida Nos ha dado todo Y a A mí Y a mi familia Mira esta bendición Grande que nos ha dado Yo les enseño Cómo va el avance Acá El día de hoy Terminará De pegar Lo que es el bloque El albañil Y se termina el bloque Vamos a necesitar Todavía bloque Yo le pido a Dios Verdad Que Dios toque Corazones Yo como digo Yo nunca Obligo a nadie Yo nunca Digo Que me den No Sino que yo digo Que Dios Esperando en Dios Que Dios toque corazones Porque Yo sé que Dios No se va a quedar Con nada Un vaso de agua No pierde su recompensa Y la Biblia dice Clama amigo Te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Estas son cosas Grandes Para mí Estas son Cosas maravillosas Para mí Amigos Estoy muy feliz Ya pues Nos quedamos Sin bloque Pero yo sé Que pues Que se haga La voluntad De Dios En nuestras vidas Pero yo me siento Muy feliz Como va El avance Acá en nuestra casa Ahí Yo les estoy Enseñando Amigos Hermanos Como les digo Si usted Le ha pedido Algo al Señor Y aún No ha visto La respuesta De Dios No se canse De hacerlo Porque Dios Ha escuchado Su oración Solo que Hay que tener Paciencia Miren Así es como Está todo Por acá Miren amigos Ya se levantó Esta pared Así es como Está Por acá Miren Ahora pues Acá es donde Pues están Trabajando Ellos Estamos Muy felices Yo me encontré Un poco Mala Pero Gracias a Dios Que Estamos aquí Con vida Hola Ahí está Salvador Mi esposo Ya mero ¿Verdad? Ya Vamos con Esta pared Mancha Gracias a Dios Que Ahí se miraba La base Sí La verdad Sí Va avanzando Y Hoy estamos El día Jueves ¿Verdad? Sí El día Jueves Si no estoy mal Estamos Ya ni me acuerdo Que día Estamos De febrero Le damos Gracias a Dios Primeramente Y Espero que Que miren Nuestros videos ¿Verdad? Nuestros hermanos Y queremos Compartir con ellos ¿Verdad? Este momento Nosotros estamos Muy contentos Y agradecidos Con Dios ¿Verdad? Porque ya se mira El trabajo ¿Verdad? El muchacho Va a cumplir 15 días Va a estar con nosotros ¿Verdad? El sábado Va a viajar Para su casa Va a ir a ver A la mamá Sí Va a ir a visitar A la familia Y ya El domingo Ya va a estar aquí Para empezar El lunes Yo pensé Que a la mujer Iba a ir a ver No Todavía no tiene No tiene No tiene Acá estoy enseñando Yo cómo va Cómo está todo Ajá Ya están rellenados Ya lo rellenamos Sí Eso estaba Diciendo yo De que La tierra Que estaba Que sacaron Del pozo ¿Verdad? Con eso rellenaron Rellenamos Uno, dos Y se acuerda Que estábamos pensando Comprar una camionada De Selecto Para poder rellenar Ajá Pero ya no Ya no compramos Porque Era la misma tierra Que estaba ahí Sirvió para Para relleno Porque aquí En el pasillo Era de este hondo Sí Estaba De profundidad Va Que había que rellenar Pero gracias a Dios Miren Se rellenó Así es Alcanzó la tierra De todo lo que sacamos ahí De lo que raspamos ahí Ya paramos la chamba Ahí también Sí 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 Ya se mira Bien avanzado Verdad Gracias a Dios Estamos muy contentos Porque Yo a veces Me quedo viendo Y no puedo creer Que ya Ya va Ya va Ya tiene pared La casa Sí Allá ya se mira Una gran pared Sí Eso estaba enseñando Ya está fuerte el sol Por acá Eso es lo que hace Salvador Pasar Lo que es el cemento La mezcla No sé cómo Cómo le llaman a eso Ya así preparado Savieta Yo ni sabía el nombre Pero poco a poco Lo voy a aprender Poco a poco Verdad Bueno amigos Así es como les he llevado Este video Del avance De nuestra casa Para los que quisieran Apoyarnos Para que la construcción De nuestra casa Sigue Verdad Se les agradezco Yo les agradezco Con todo mi corazón Que nuestro Dios Todopoderoso Les bendiga Bendiga a su familia Su trabajo Y todo Ya que pues Como les decía Ya solo este poquito De blog tenemos Y Bueno Con la ayuda del Señor Seguiremos Dios les bendiga Nos vemos en un próximo video Si el Señor Nos permite la vida Hasta pronto